y como recibe toluca Lucharon en esta batalla campal todos contra todos por el trofeo Ulpem Fiscal de Hierro Junior Espíritu de la Muerte Dulce Demo Gravedad Estrella 3000 Pequeño Marino Junior Pega Lodón Y Tiburón Como referí el sheriff Comenzamos a una sola caída Y así comienza esta función Reviviendo la rivalidad entre Toluca y Sitaco A las señores y señores Bienvenidos a Lucha Libre entre nosotros Ahí tenemos a Gravedad Tomando a Fiscal de Hierro Junior En nuestra panorámica municipal Y haciendo causa como la estrella 3000 Y Megalodón en contra Este que es el destino de la muerte que es frenado también Por Estrella 3000 Por Estrella 3000 Y ahí los doluqueños que son mayoría Dulce Demo también que salía del encordado Ya lo frenó al regreso Pegalodón Tiene ahí inyección por todas partes Hay castigos Hay castigos ahí Castigando los brazos de Dulce Demo Haciendo causa como la estrella Estrella 3000 Y Megalodón Castigando con la estrella En el centro del ring El Pequeño Marino Y el Pequeño Marino Con ese cabezazo de Dulce Demo Castigando el espíritu de la muerte El hombre con más experiencia En el rechazo de Zitacuaro, Michoacán Y ahí vemos a Demo Volando por los aires Asistido por este que es El Pequeño Marino Y ahora Tiburón Y Pequeño Marino de las Reñas Prácticamente Tomaron a este luchador exótico De la ciudad de Zitacuaro Frenaron el regreso Este que es el espíritu de la muerte Está siendo castigado Gravemente Por parte del Pequeño Marino Y se está andando con todo Está dominando Es la parte que representa Toluca, Dulce Demo Ahí vemos Cómo toca el Pequeño Marino Lo tiene sobre las cuerdas Eso debe de ser castigado Por parte del referente Pero tiene cuenta de lo que está haciendo Hay gravedad también Castigando a Tiburón Ahí lo vemos Sobre el encornado Estamos teniendo una contienda de inicio Recuerden esa eliminación Señoras y señales Así Así es Así es Esta lucha La lucha libre entre nosotros Un domingo más Una función más Que tenemos para ustedes De lucha libre En la balada El doble rodillazo ahí De parte del fiscal de Hierro Junior Y Dulce Demo Que aplica un castigo Por todo Ortodoxo Pero letal Lo que acaba de hacer El castigo por parte El espíritu de la muerte Con esa cachetada Que Toma Gravedad Está siendo castigado Gravedad Y la gente Que apoya El toluqueño Se mete con el experimentado No Dice que no Ya Estamos viendo castigos Por todos lados Aliento ahí siniestro En la patada Que se acaba de escuchar De Aplicada por este Que es pequeño Marino Cabriendo en el compás A Dulce Demo De los gritos Del exótico Que resuenan En el alcalde Galáctico Ahí Vemos a Demo Pegando en el ring Va a volar Este Que es fiscal de Hierro Junior Pequeño Marino Castigando A Dulce Demo Y también La doble patada Para este Que fue El fiscal Junior Ahorre también Ahí Dulce Demo Que está siendo castigado Lo dejaron Lo va a castigar Pequeño Marino Con la patada doble En que momento Se metió En este río Este Dulce Demo Que está siendo castigado Que está Llevándolo A la seta De los castigos Por parte De los toluqueños Viene Este Que es megalodón Y está sobre La tercera cuerda Y toma impulso El doble rodillazo De que manera Viene ahora también La doble patada Por parte del Pequeño Marino Junior Están dejando Fuera de combate Totalmente A toda la gente Que viene Representando A Sintacuaro Michoacán Dominan Los toluqueños Son cuatro contra tres También Siento desventaja Por parte De los hombres De la ciudad De Michoacán A Sintacuaro Michoacán Castigo del Pequeño Marino Marino Y Megalodón Los dos Están castigando A la gente De Sintacuaro Vamos a ver Quien será el primer eliminado Y quien se va a llevar A su casa Este trofeo Que está Hermoso Se escuchó Retumar Por todo Por todos Por todos Y cada uno De los rincones De este gimnasio Al conto del áctico Viene repetir la dosis Ahora Megalodón En contra del espíritu De la muerte De esta manera Están despachando A los de Sintacuaro Michoacán Y ahora viene En contra de la princesa En contra de la reina En contra Del meneíto De este Que ese dulce Demo Que está siendo Castigado Se queda En la orilla Del encordado La patada Para grabar El comporte Del Pequeño Marino Y ahí van ahora También con el cinturón Pero le mando Un poquito De fuerza A Pequeño Marino Tomar El cinturón Estos tres técnicos Podrían hacer Una gran tercia Para competir Por esos Campeonatos De trios De Toluca Ya castigaron También El cinturón También El cinturón Que Así Te explican Fuertemente Todos y cada uno De los cinturón De Sintacuaro Que Estrella Tres De esta manera Que estuvo Que iba a repetir La dosis Ahora Tiburón Cuando se las al cuello Una 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 Que Este Que es Pegador Que Aquí Lo tenemos En primer plano Estos a hombres de Toluca que no ceden terreno, que quieren quedarse el trofeo y ahí al fiscal de hierro tenemos un poquito de responsabilidad un poquito de orgullo para los vecinos de pera Michoacán también que tienen que castigar a los regadores y ahí está el castigo que se escucha el taquetazo hasta acá, hasta donde estamos instalados a nosotros, amigos de lucha libre entre nosotros y ahí vemos a estos gladiadores que se siguen dando el lazo al cuello por parte de este fiscal de hierro y onio que está castigando al tiburón y bajo el encordado los están dando con todo un cedemo y megalodón respondió también el coche del encordado los testigos de parte del pequeño marido se están calentando los ánimos es una rivalidad ya de tiempo es una rivalidad ya de años entre estas dos ciudades entre todos estos cariadores y el reúne se encuerda y de esta manera caiga sobre el encordado vamos a ver si hay bendición o no lo llevan a la altura sabes lo va a llevar a pasear pequeño marido que lo hace el derribe ya estamos llegando tal vez a los finales de la lucha bueno no vienen los finales pero si no te puede llegar el momento de comenzarse a eliminar cada uno de los competientes de esta batalla y vamos a mi grupo que se hace rápidamente del pequeño marido el grito de arriba por parte de este hombre que es el fiscal de y el rey del grito de arriba que lo que se puede por parte de Figa Lugo y estamos en la puerta de la fiscal de la llave y el grito por parte de Figa Lugo de esta manera lo van a repitiendo intentando pero lo no dicen no me vas a llevar a ningún lado que ahí es el castigo el compuente del fiscal de lleno y el rey de cuerda se lo va a llevar con estas tijeras que hermosas tijeras para el juegador fiscal y el rodilla se sorprendiendo pero de esta manera los aplausos el hombre pide apoyo va a volar lo hemos visto volar grande galodón y viene hasta la tercera cuerda posta arriba que es como pasó el que acaba de regalar los dos tres señales y señales está eliminado fiscal de hierro primer eliminado fiscal de hierro y unio de que manera está eliminando este megalodón al fiscal de hierro y el que está eliminando esta lucha que tenemos más que vista que hay rivalidad que hay en un momento es pequeño marino y megalodón lo dejaron con este derribe totalmente de frente de cara lo deja caer megalodón a este de la dinastía marino dejando se caer al nuevo rebote y cuerdas regreso va para arriba a las alturas se le engancha por parte de marino y revienten los castigos que estaba sufriendo vienen de nuevo las tijeras dobles que acaba de hacer este pequeño marino va de nuevo una vez más marino se lo lleva con esta cruceta la mística señales lo tiene lo tiene se rindió se rindió venga lo está afuera megalodón eliminado pega lodón está afuera megalodón queda pequeño marino viene el tiburón los dos hombres de Toluca se van a medir se van a ver frente cara a cara piden la mano y ahí el espíritu de la muerte que grita que se mete con el público ahí lo vemos en primer plato el rebote cuando se vea el pincel ahí se va a medir la dosis lo deja detido sobre el encuadrador repite de nuevo la dosis y ahí está el castigo para este que es el pequeño marito de hoy lo lleva la cargada desde el puente la hay con pinto tiburón uno dos tres señales se va pequeño marino junio eliminado pequeño marino junio bueno pues nos quedan dos de citácuaro y tres de Toluca viene dulce tiburón tiburón que no hace meña le falta un poquito más de fuerza que las patadas al escuadrador rebote en cuerdas de nuevo se lo va a llevar con una cazadora lo tiene no permite que se lo lleve dulce que se lo lleve orilla del encordado va a haber beso no no hay beso así se niega no va hacia arriba se ve el hombre de el mechoacán caminando sobre las puertas haciendo pasarelas y lo llevo con el enganche de esta manera y de repetida mi rojo ahora si se emparejan las cosas dos contra dos dos michoacanos contra dos coluqueños ay la patada que inventa dulce el demo pero que no conecta la patada reversa también el porte de estrella 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 de bandera de estrella de estrella de estrella de estrella con esta cordata y de esta manera lo tiene y lo derriba el tiburón la patada doble bien conectada al nuestro tiburce demo baila su piano permite estrella o pibes y el momento decisivo a ver si se va estrella de estrella se va dulce demo eliminado dulce demo ahora gravedad ya tomó estrella 3000 lo va a llevar al rebote en cuerdas ese lazo que aplica gravedad de nuevo le repite la dosis el rebote en cuerdas su parte de gravedad no ahora si se lo lleva con este enganche bien aplicado el enganche por parte de gravedad lo tiene va a ir a las alturas va a la tercera que rebote nos acaba de regalar como ha crecido gravedad como ha ido aprendiendo todo todos los secretos de la lucha libre todo lo que se enseña también aquí en este recinto de gimnasio con galáctico y el espíritu de la muerte que ya lo vemos ahí cazando a sus rivales que es lo que va a hacer el hombre si te acuerdan chocando ahí viene estrella 3000 lo detuvo con la patita solamente este que es el espíritu lo va a llevar al juego de cuerdas el rebote por parte de estrella 3000 y lo recibe de esta manera espíritu de la muerte el grito de si se puede ahora gravedad uno dos dos solamente estrella 3000 seis la planchita del espíritu uno dos tres señales y señales está eliminado estrella 3000 si está fuera este eliminado estrella 3000 en mano a mano en mano a mano define gravedad y espíritu de la muerte y bueno se va a enfrentar la experiencia contra la juventud la experiencia del espíritu de la muerte hasta ahí lo vemos con este tope el más puro estilo de don Maximiliano Linares el rayo de Jalisco y le repite la dosis y va a aplicarle no más la tercera lo esquivo bien de esta manera y gravedad y ahí lo tiene ahora el enganche está dejando fuera de combate a gravedad la patada doble por parte de este joven luchador de Toluca la gente pide otra la gente está encendida la gente está animada qué ambiente estamos viviendo un domingo más aquí en el gimnasio con Galáctico vamos a ver el rubo de la muerte gravedad con el lazo al cuello lo tiene uno dos tres señoras y señores el ganador es gravedad ganador de este uno dos dijo el sheriff que no yo vi que contó los tres pero bueno ahí está gravedad el grito de apoyo para gravedad lo lleva a las alturas una vez más a espíritu de la muerte lo tiene con esa cargada de bombero y el de arriba el de arriba de Samuán va a la tercera no a la segunda va a intentar este que es por todos los y atrás perfecto conectando dos tres ahora sí señores y señores ganadores gravedad ganador de esta copa gravedad y ahí está señores por parte de Toluca el gran ganador de esta noche gravedad ahí lo vemos con su trofeo la gente que le apoya y la gente de Toluca también la pequeñita que se voy a entregar este trofeo señores y señores que contienda ahí esto es apenas el inicio de esta gran función que tenemos para todos ustedes y ahí está el reconocimiento para este hombre que es gravedad de la muerte señores y señores continuamos en lucha libre entre nosotros con esta gran función previviendo la rivalidad entre Toluca y Itacuaro continuamos ¡Gracias! ¡Gracias!